¿Dónde nos vamos? ¡Uy, no! Hay un montón de bops, ¿eh? ¡Pero te pegas ahí! ¡Ay! ¡No! ¡Voy a morir! Me hicieron rescatar al Papu, bol*** A mí me agarraron la mierda, güey ¡Amigo! Está complicada ahí encima con la barca esa Quedemos en el agua hasta que salga ahí ¿Nadie tiene el carbón para empezar a iluminar? Bueno Haz un barco, Yadone Yo tengo 20, yo tengo bastante, sí ¡Mira en el chat! ¡Tolemon está muriendo! Yadone, haz un barco, haz un barco Vale, vale Si ven mis cosas ahí las pueden guardar ¿Eh? ¿Moriste, Cris? Sí, sí, sí ¿Ya moriste?